La ruta embotellada, el encandelamiento, la vida que buscás, cada día un dragón, el hilo rojo flojo, el hilo rojo tenso, el jubilo del cántaro, un macho y un calor. Ayer estuvo bien, estaba casi lleno, cobramos poco igual, fiebre de hedón, que están en la pesca deportiva, y arriba, 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 constante enamorante, la tragedia del árbol. Chófer, chofer, detenga este motor, que está volviéndonos un poco locos de amor. Chófer, chofer, detenga este motor, que está volviéndonos un poco locos de amor. La ruta embotellada, el encandelamiento, la vida que buscás, cada día un dragón, el hilo rojo flojo, el hilo rojo tenso, el jubilo del cántaro, un rayo y un rayón. Ayer estuvo bien, estaba casi lleno, cobramos poco igual, fiebre de hedón, la pesca deportiva, y arriba, 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 constante enamorante, la tragedia del árbol. Chófer, chofer, detenga este motor, que está volviéndonos un poco locos de amor. Chófer, chofer, detenga este motor, que está volviéndonos un poco locos de amor. Chófer, chofer, detenga este motor, que está volviéndonos un poco locos de amor. Chófer, chofer, 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 cho Por el sendero, aprovecha los relámpagos Viajero, y si me dan palo, barco una escalera Si me dan palo, construyo una cabalga Si me dan palo, levanto una galalla Si me dan palo, fogatas en la playa Si tiran flores, a la tumba de mi padre Si tiran flores, a la tumba de mi madre Si tiran flores, gozando bienvenida Tienen flores, hacemos ensalada Es fácil ser bueno, es fácil ser malo Ahora se va justo, esa tela regalo Pagos en flores, por el sendero Aprovecha los relámpagos Viajero, chofer, chofer Que tenga este motor Que está volviéndonos un poco loco de amor Yo sé, chofer Que tenga este motor Que está volviéndonos un poco loco de amor Que está volviéndonos un poco loco de amor ¡Alema Capel! ¡Alema Capel! Gracias.